Muchos niños fueron sacrificados en los tiempos de Jesús. No puedo imaginar cuántos sufrieron, pero me siento contenta cuando veo a niños felices, niños que a pesar de su condición no han perdido la alegría de vivir. También siento un dolor inmenso cuando al mismo tiempo veo a tantos niños en la miseria. Unos son felices, sí, pero otros sufren, mueren y hasta los matan. Tú insistías en que dejaran que los niños se acercaran a ti y los acariciabas y los besabas. Gracias por esas mujeres y hombres que se esfuerzan por curarlos de la desnutrición, de la malaria, del SIDA. Gracias por esta mujer, que sin saber leer ni escribir, ha sido capaz de atender, casi como una madre, a cientos de ellos. Gracias por tantas hermanas y hermanos misioneros que han invertido toda su vida haciendo felices a los niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.